Primera traducción. Lo normal es traducir tan como so. Así que si tenemos tan más adjetivo más que, vamos a decir so más un adjetivo más that. Por ejemplo, tan caro que, so expensive that, tan suave que, so soft that, tan grande que, so big that, tan feliz que, so happy that, tan rápido que, so fast that. Si decimos tanto o tanta, vamos a usar so much. Por ejemplo, tanta comida, so much food, tanta información, so much information, tanto pescado, so much fish, tanta agua, so much water, tanto arroz, so much rice. Si decimos tantos o tantas, vamos a usar so many. Por ejemplo, tantos libros, so many books, tantas personas, so many people, tantas cosas, so many things, tantos aviones, so many planes, tantos ordenadores, so many computers. Segunda traducción. Tan más adjetivo más como. As más adjetivo más as. Por ejemplo, tan inteligente como. As intelligent as. Tan pesado como. As heavy as. Tan astuto como. As clever as. Tan ancho como. As wide as. Tan estrecho como. As narrow as. Si decimos tanto o tanta más un nombre más como, usamos as much más el nombre más as. Por ejemplo, tanta información como. As much information as. Tanta lluvia como. As much rain as. Tanto tiempo como. As much time as. Tanto dinero como. As much money as. Tanto aire como. As much air as. Si decimos tantos o tantas más un nombre más como, usamos as many más el nombre más as. Por ejemplo, tantos bolis como. As many pens as. Tantas corbatas como. As many ties as. Tantos vídeos como. As many videos as. Tantas sillas como. As many chairs as. Tantas mesas como. As many tables as. Tercera traducción. Nombre más tan más adjetivo. Such más adjetivo más nombre. Por ejemplo, un coche tan caro. Such an expensive car. Unas almohadas tan cómodas. Such comfortable pillows. Una camiseta tan fea. Such an ugly t-shirt. Unos animales tan lentos. Such slow animals. Una persona tan peligrosa. Such a dangerous person. Fíjate que el orden de las palabras puede hacer que cambiemos such por ser. Es una mujer tan valiente. She is such a brave woman. La mujer es tan valiente. The woman is so brave. En la primera opción el verbo está delante. En la segunda opción el verbo está en el medio. Cuarta traducción. Tan más adjetivo. Normalmente vamos a usar ser. Pero también podemos usar that si lo que queremos es enfatizar. Por ejemplo, no es tan divertido. It's not that fun. No es tan gracioso. It's not that funny. No es tan pequeño. It's not that small. La cámara no es tan buena. The camera is not that good. No son tan fuertes. They're not that strong. Quinta y última traducción. Qué más nombre, más tan, más adjetivo. Ese tan no se va a traducir. Por ejemplo, qué casa tan bonita. What a nice house. Qué día tan aburrido. What a boring day. Qué película tan horrible. What a horrible movie. Qué vídeo tan útil. What a useful video. Qué lugar tan hermoso. What a beautiful place. Estas frases también se pueden traducir usando that o this is. Por ejemplo, qué casa tan bonita. Puedes decir what a nice house. O that's a nice house. O this is a nice house. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Anodera Aprendínglés. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.